...que usted está presto a dictar son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa Carmen. La Fiscalía y la Policía de Puerto Rico causaron esta injusticia, porque desde el primer día se enfocaron en mí y descartaron todos los demás posibles sospechosos, particularmente a cuatro otras personas que luego del proceso me he enterado que tenía la posible motivación y oportunidad de haber matado a Carmen. Después de 18 meses de bombardeo constante de una prensa que también me adjudicó culpa culpable antes de comenzar el proceso, he de esperarse que un jurado se equivocara. Soy inocente y me iré a cumplir lo que tenga que cumplir con la conciencia tranquila y mi frente en alto. Solo espero en Dios que algún día él o los verdaderos responsables de la muerte de mi amada esposa sean llevados a la justicia. Gracias a su señoría. Así es, señoría. El pasado 22 de enero de 2000 personas de la sección judicial de Bayamón emitió un benedicto de culpabilidad contra el señor Pablo Casillas Toro por los delitos del artículo 106 del Código Penal de Puerto Rico, asesinatos en primer grado, artículo 291 del mismo código, destrucción de pruebas y por artículo 5.15 de la ley de armas, disparar o apuntar con un arma. Esa misma noche, este tribunal emitió fallo de culpabilidad contra el señor Casillas por violación al delito 273 del Código Penal de Puerto Rico, que es dar una declaración o alegración falsa sobre delito, el cual es un delito menos grave según nuestro ordenamiento jurídico. En vista de lo expresado y no existiendo impedimento legal para imponer la sentencia al señor Pablo C. Casillas Toro, este tribunal dicta la siguiente sentencia. En el caso D.U.I. 2012 G.0099, por el artículo 106 del Código Penal, se le impone una pena de 99 años. En el caso D.F.J. 2012 G.0047, por el artículo 291 del Código Penal, una pena de un año y nueve meses. Quiero aquí enfatizar que el Ministerio Júrico no solicitó la imposición de agravantes en este caso. Esto quiere decir que el tribunal está obligado a imponer la pena fija en ese delito. En el caso D.F.J. 2012 M.0012, por el artículo 273 del Código Penal, el cual es un delito menos grave, se le impone una pena de 90 días. Todas estas penas se cumplen de formas concurrentes entre sí. En el caso D.L.A. 2012 G.0837, por el artículo 5.15 de la ley de armas, que es disparar o apuntar con armas, este tribunal impone la pena de 5 años. Quiero aquí volver a enfatizar que el Ministerio Público no solicitó la imposición de agravantes en este caso. Esto quiere decir que el tribunal está obligado a imponer la pena fija del delito. Sin embargo, en el caso de la violación a la ley de armas, el artículo 7.03 de la referida ley dispone que la pena de ejecución bajo esta será cumplida consecutivamente con las impuestas bajo otra ley. Y si en la condición de cualquier delito se usara un arma, como fue en este caso, y como resultado de ello una persona sufriera daño, como fue en este caso, la pena de este delito se duplicará. En vista de lo antes expresado, la pena de 5 años por el artículo 5.15 de la ley de armas será duplicada. Por lo tanto, la pena será de 10 años a ser cumplida de forma consecutiva con las anteriores. La sumatoria de la pena impuesta por este tribunal en este momento es de 109 años a ser cumplidos en una institución carcelaria. Además, este tribunal le impone el pago de la pena especial al amparo del artículo 67 del Código Penal de Puerto Rico de 300 dólares por cada delito grave y de 100 dólares por el delito menos grave. Eso quiere decir que la pena a ser pagada deberá ser de 1.000 dólares. En este momento, ¿algo que las partes quieran expresar? Yo estimo, su señoría, con el mayor respeto, que la pena del artículo 273 es contraria al derecho porque está imponiendo la pena máxima. El 273, aunque es un delito menos grave, está cubierto también por las disposiciones de los agravantes y por consiguiente, la pena debería ser la alta. Se dispone la pena de 90 años más. ¿Ministerio Público? Siendo en la fin, se ordena que el sentenciado sea trasladado a una institución carcelaria correspondiente y sea detenido hasta que la sentencia se hubiese cumplido. No habiendo más casos de día de hoy en esta sala, esta sala es la que cesa hasta el día de mañana a las 9 de la mañana. Pase un buen día todas las partes y el puro de Puerto Rico. Ese es el tribunal.